Bien y bien y bien mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy es miércoles, es día de Brawl y vamos a jugar Brawl. Hoy concretamente vamos a jugar un mazo de elementales utilizando a Omnath de comandante. Es uno de mis comandantes favoritos dentro del formato Brawl. Los mazos de elementales ya de por sí son muy divertidos y en Brawl vamos a ver cómo funcionan. Bueno, tenemos que jugar 60 cartas distintas, lo cual te resta un poco de posibilidades estratégicas, como que lo tengas todo muy planeado o muy controlado. Pero bueno, entre el mulligan gratuito y las cartas que robaremos extras, pues bueno, supongo que al final nos saldrá exactamente lo que necesitamos. La idea del mazo es muy obvia. Mira, jugamos contra Huatli, muy interesante. Me gusta mucho este comandante también porque da juego a cosas interesantes. Lo que no me gusta es que todo el mundo juegue Golos o Nipmizet, que lo hace muchísima gente. Es demasiado predominante, ya lo vimos la semana pasada. La semana pasada jugamos, nos vamos a quedar esta mano, está bien. Bien, la semana pasada jugamos contra 3 barajas de Golos, si no recuerdo mal, lo cual no es nada divertido. Vale, nos falta el mana azul para poder jugar a Omnath, pero tocaremos madera a ver si robamos ese Omnath. Vale, Huatli lo que hace, para que lo veáis mejor, es que las criaturas hacen daño igual a su resistencia. Sus criaturas, no las nuestras, desgraciadamente. Vale, el fuelino de Chandra da mana para elementales y para Chandras, así que nos viene a generar porque tenemos una Chandra. Este druida frondoide pega de 3 si juega Huatli. No lo he atacado sencillamente porque no se iba a bloquear sin más. Ahora ya pega de 3, ¿vale? Con Huatli en mesa. Mazo muy chulo. Este, si os gusta la idea, a lo mejor lo traigo la semana que viene, del mazo de Huatli. Me gusta bastante. Bueno, pues como decía, no he hecho un deck tech del mazo comentando las cartas que lleva, porque las lleva, etcétera, etcétera. Porque, bueno, como cada mazo es distinto, podríamos jugar esta Chandra. De hecho, si la jugamos, luego él nos va a atacar y nos la va a matar. Hombre, también podríamos hacer esto sobre el fuelino. Qué pena que nos falte el mana azul. Venga, vamos a jugar esto. Le ponemos el contador más uno, más uno al fuelino. Así es un 3-3. Y no sé si es buena idea atacarle a él. O atacarle a la Huatli. Vamos a atacar a Huatli. Que supongo que, a ver, si lleva Huatli y el mazo va a estar todo construido en torno a Huatli. Entonces, si se la quitas de mesa, le vas a fastidiar más que si le quitas 3 vidas, ¿no? No ha dejado pasar el ataque, porque, bueno, este bicho al fin y al cabo da mana. Lo necesita. Y si moría nuestro fuelino de Chandra intercambiándose por la druida frondoide, éste ganaba más uno, más uno. Así que, y ganábamos una vidilla. Así que, por eso no ha querido, wow, Trostani es mucho, mucha crema. Venga, si robamos el mana azul y hacemos Omnath, podemos matarle a ese Trostani. Que, por cierto, pega de 4. Seguimos sin el mana... Sin el mana azul. Así que vamos a optar por jugar un escupebrasas. Porque se me está parando la prioridad. Y luego el druida frondoide. Supongo que por el fuelino de Chandra se está parando todo el rato la vida. Vamos a pasar turno. Y este Omnath, pues, se está volviendo cada vez más y más peligroso. Ahora mismo cuando entro en juego, hace 6 de daño. Wow, formación inquebrantable, madre mía. Bueno, un ataque que nos tendremos que comer y ya está. Es mucho daño, son 16, pero no tenemos 28 de vida. Así que nos lo podemos permitir. No me esperaba esa formación inquebrantable. Bueno, como podemos ver, pues, obviamente, al llevar Huatli de comandante, pues, es un mazo Selesnya de tokens, ¿no? O sea, yo tenía mi duda sobre qué tipo de criaturas llevaría. Yo pensaba que llevaría más bien criaturas muro, que den mana de este estilo, ¿vale? Pero luego con esta Trostani ya cambió un poquillo la cosa. Ah, mira, está muy bien esta criatura en ese mazo. Vale, ya tenemos el mana azul, perfecto. Supongo que lo más inteligente... A ver, tenemos dos opciones. O matar a Huatli. Que la va a poder volver a jugar, ¿vale? Porque el comandante se puede jugar luego desde el cementerio. O matarle el Trostani. Creo que le vamos a matar el Trostani en este turno, en esta ocasión. Y, de momento, este turno no nos compensa atacar, ¿vale? Porque tiene bloqueadores, con vínculo vital, por cierto. Tiene espíritu de los chapiteles. Que, ojo, que con Huatli en mesa pega de... Pega de... De zinc, de cuatro. Porque es las otras criaturas con la habilidad de volar, las que ganan más cero, más uno. Me gusta mucho esta onda cosumotrónica. Aquí hace que nuestras criaturas no puedan ser bloqueadas. O no. A ver a qué hacer el objetivo. Con el Trinidad del Conclave. Al Omnath, ¿puede ser? No es muy buena jugada tampoco. Porque lo podemos volver a rejugar. Lo importante del Omnath es rejugarlo. Vale, pues nos mata el Druid Afrondoide. Ese nos importa un poquito menos. La pena es que nos daba dos manas verdes, que ya no tendremos, pero bueno. Vale, nos quedan tres turnitos. Afortunadamente el Linz Escarchado es bueno contra él. Vale, bien, bien, bien. Vamos a jugar tierra girada este turno. Le vamos a poner un contador más uno, más uno. Al propio Omnath. Y aquí vamos a hacer este ataque. Porque nos aseguramos de matar a esa Huatli. O sea, es decir, bueno, puede hacer bloqueos suficientes. La deja morir, vale, vale, perfecto. Y el Linz Escarchado, cuando entra en juego, gira una criatura y no se endereza. Así que este Linz Escarchado a su espíritu de los chapiteles nos va a dar un poquito más de tiempo. Vale, la buena noticia es que puede... Bueno, la mala noticia es que puede volver a jugar Huatli. Pero la buena noticia es que aún tenemos ocho vidas. Nos quedan dos ataques de vida, por lo menos. Y como está girado, quedan dos turnos más. Ojo que Onda Cosmotrónica más Chandra también es muy buena jugada. ¡Hala! Es la primera vez en vida que veo jugar la intrusa Rubita como la parte de conjuro, que se llama Bienvenida a Casa. Nombre de carta que has prácticamente nunca habéis escrito, claro. Obviamente... Pegamos 5 y 3, 8, 9, 10, 13, 15... Vamos a jugar esta Chandra. No nos llega a aparecer la Onda Cosmotrónica a este turno más la Chandra. Pero sí que podemos hacer el más 1 más 0. Vamos a hacer el más 1 más 0. Entonces tenemos un ataque bastante, bastante bueno. Vamos a atacar con Omnath, como mínimo con Omnath. A ver cómo bloquea. Supongo que hará un chumblo con un token y ya está, ¿no? Hagamos el ataque únicamente con Omnath. Ya digo, si es que si nos lo bloquea hasta nos viene bien. ¡Buah! Pues se come 7. Bien. Esto hace que el siguiente turno, entre la Onda Cosmotrónica, que va a hacer que las criaturas del oponente no puedan bloquear, y la Chandra, es posible que podamos matar. Vamos a ver si él decide atacar con todo o no. No creo, porque tenemos 5 bloqueadores. Vale, nos ataca a nosotros, nos baja a 4. Y creo, creo que podemos ganar esta partida en este ataque. A ver qué robamos. Una tierra. Nos viene genial. Le ponemos un contador más 1 más 1, por ejemplo, a Omnath. Hacemos el más 2 más 0 a todos nuestros elementares. Hacemos la Onda Cosmotrónica. Sus criaturas no pueden bloquear. Atacamos con todo. No he echado a las cuentas, la verdad. No sé si llegamos a 24. Joder, qué partidaza, qué bueno. Pues no contaba con esta victoria. La verdad es que se nos había complicado mucho la cosa. Cómo mola. Ha sido muy buena. Por la Onda Cosmotrónica, que parece una carta mala delimitado. Bueno, es que es una carta mala delimitada. Se jugaba en Gremios de Ravnica. Me acuerdo, en el draft de Gremios de Ravnica, en las barajas de Boros, se jugaba mucho la Onda Cosmotrónica. Una o dos copias, porque era un mazo muy rápido, muchas criaturillas, y acababa ganando gracias a ellas. Pues mira, es lo que hemos hecho en esta partida. Qué partidaza, qué buena. Hasta el oponente nos ha tenido que felicitar. A mí se me ha olvidado de decirle, bueno, mira, un Mirror. No puede ser. Casi nadie jugaba a Omnath, realmente. O sea, es muy raro encontrarse un Mirror. Salimos nosotros. Esta mano es muy buena. Es muy buena. Nos posibilita Omnath de tercero, aunque no tiene mucho sentido hacer Omnath de tercero, sin más elementales en mesa. Pero también es cierto que el Cromledge me gusta. Wow, al tener los dos Omnath, hace que siempre, cuando uno juega un Omnath, mata una criatura del otro. Siempre. Por otro lado, cuanto antes juega Omnath, antes empieza a crecer. No sé. Vamos a ver cómo evoluciona la partida. De momento el oponente... Y estas fundas son feísimas. Mira que siempre me fijo en las fundas y digo que son bonitas o feas, pero estas feísimas. Ay, perdón, Dios mío. Llevo una racha últimamente... Le podemos hacer la 13-14 con el Unsummon. O sea, cuando juega su Omnath, dice, cuando Omnath entra al juego, hace una cantidad de daño a cualquier objetivo, igual a los elementales que controlas. Pero lo hace él. Si se los subes a la mano, ¿no haría el daño? No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Ahora veremos si probamos esa idea. Oh, esa espiral de lava, qué feo. El problema... Aquí tenemos dos opciones. Podemos simplemente jugar nuestro Omnath, lo tener que jugar antes de jugar tierra, o no jugar nada. La otra opción es esa. Voy a jugar a espiral de crecimiento a ver qué robamos. Mira, lo hacía precisamente por algo de este estilo. Así ya tenemos un elemental en mesa. No vamos ni a atacar ni a hacer nada, ¿vale? Si quiere jugar su Omnath que no nos mate nada... A este no le puedo hacer el objetivo porque tiene anti-maleficio y este aguanta dos. Vale, de hecho no lo hace. No juega su Omnath, pero ya va a tener dos. Nuestro Omnath ahora sí es bueno, en cambio. Vale, yo creo que ya es un buen momento para jugar este Omnath. Aunque sea simplemente un uno por uno y luego él nos va a matar nuestra duvida del paraíso. Creo que estamos en una posición más o menos similar. Podemos subirnos el Omnath a la mano y volver a rejugarlo, ¿no? De todas maneras ahora veremos cómo lo hacemos. Porque el lince escarchado a su Omnath también está bien. Nos falta un color, ¿eh? Realmente en las tierras esta duvida del paraíso es la que nos ha ayudado a jugar el Omnath. Vale, va a esperarse un poquito más, parece. Guau, vale. Resistencia menor que la resistencia del despertador tronoide. Puede recuperar esa vidente nimboide. Como os decía. Puedo hacer un un-summon al Omnath. Y rejugarlo y matarle a una de esas dos criaturas. Seguramente el despertador tronoide sería lo más inteligente. Otra opción es jugar un Gran Kronich. Ojo, tenemos para el Gran Kronich. No me había dado cuenta. Es que con el Kronich ganas. Lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar y ya está. Es que es demasiado, demasiado bruto. Todas las criaturas entran con un contador más uno, más uno. Cada vez que juegas una criatura robas carta. Es una burrada. Y voy a atacar con las dos. Si me quiere hacer doble lock al Omnath, me vale. Le matamos el despertador tronoide. Es que le saca mucha ventaja a esto. Vale, hace el doble lock. Le vamos a matar el despertador tronoide, que es demasiado bueno. Perdemos el Omnath. Lo mandamos a la zona de mando. Lo podemos volver a jugar desde la zona de mando, pagando dos más. O sea, es decir, pagando seis. Tenemos seis ahora mismo. Tenemos mucho más. De hecho, este da tres de maná. Tenemos maná infinito. Y esto se va a convertir en la fiesta de la espuma, como me gusta a mí decir. De hecho, podemos jugar Omnath and summon al Omnath y volver a jugarlo prácticamente, ¿no? Tenemos tres y dos, cinco. Y tres, ocho y dos, diez. Seis. Seis y uno, siete. Y cuatro, once. Si robamos tierra... Ah, no, si tenemos el ladrudo del paraíso. Podemos hacerlo. Podemos jugar el Omnath dos veces y matarle los dos... Los dos elementales que tienen mesa, incluso. No, porque esta aguanta tres. No nos llega, pero bueno. También era un jugado un poco tonta, ¿no? Veamos. Sí, yo creo que podemos comenzar con Omnath. Le vamos a matar el mental de la espesura, que da bastante ventaja. Le matamos el elemental de la espesura. ¡Guau, qué partidaza! ¡Guau! Es que este Kronlech es brutal en este mazo. Podemos... 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 O jugar Duido a Frondoide. Sí, es que de hecho lo podemos hacer todo. Salvo que él tenga un removal masivo y aunque lo tenga, es que el Grand Kronlech nos va a dar tal ventaja. Va a ser un flujo constante de cartas. Mira, sales ahora, ¿eh? Venga, vamos a jugarlo. Podríamos jugar el Quema Caminos Tenaz para tener más ataque. Y aún así es que nos queda... Nos queda un Anzamo para poder rejugar el Omnath si queremos más adelante. Vale, nos mata eso. Contábamos con ello, no pasa nada. Ponemos tierra en juego, girada. Porque la pone girada, de hecho, obligatoriamente. Y contador más uno, más uno sobre el Sanador del Claro. Vale, golpe al Tanero. ¡Uh, qué pena! Qué pena que estemos totalmente girados porque ya si le hacemos golpe al Tanero a su Omnath... Le hundiríamos en la miseria. Va a conceder, ¿eh? Yo creo que el oponente va a conceder en breve. Vale, escupebrasas... Y Omnath, supongo, para matar Druda de la Incubación, ¿no? Sigue aguantándose el Omnath. Pues lo vamos a contrarrestar. Venga, Elemental de la Espesura. Contador, más uno, más uno, sobre... Venga, sobre el Dura Frondoide para que pegue un poquito más. Espiral de Lava también. Quema Caminos Tenaz. Espiral de Lava al Quema Caminos Tenaz suyo. A ver, parece que tiene algo. ¡Oh, un Coloso! Sí que no me lo esperaba. Más cuatro, más dos. Venga, pues súbetelo la mano. Nos queda Maná de Sobra, ¿vale? Puedo pagar aquí dos vidas, jugar Tierra. Ponerle un Contador más uno, más uno. A este, que aguanta muy poquito. Por ejemplo, podemos... No hacer nada más. Esto da tres de Maná para esto. O sea que... Vamos a guardarnos esto. Y atacamos con lo demás. O sea, lo que podría haber hecho es jugar el Sello Arcano con la Trudia del Paraíso y esta Tierra. Y tenemos Maná de Sobra. Sí, lo vamos a hacer. Vale, hace ahí un Chumblock. Vale, perfecto. Y con este Maná de aquí... Vale, perfecto. Jugamos el Sello Arcano. Pasamos turno. Y salvo sorpresa. Golpe al Tanero. Bueno, es que da igual si es que aunque haga el Omnath hace dos daños. Fijaos qué mesa tenemos. Es que nos da igual que haga el Omnath. Y no creo que tenga ningún efecto tipo ira de dios o algo similar. Y aunque lo tenga tampoco sería... Sería definitivo, ¿no? Vale, el Quema Caminos entra. Lo vamos a hacer solamente por el placer de contrastarle a su comandante. Ahí está, pum. Me gusta el toque de counters que lleva este mazo. No te esperabas esa, ¿eh? Buena partida. Él podría haber concedido ya el turno anterior porque realmente le teníamos totalmente sobrepasado. Pero no sé muy bien qué ha ocurrido porque era un mirro realmente. Llevábamos más o menos las mismas cartas, ¿no? Pero desde luego, desde el primer momento, nos ha salido todo bastante, bastante redondo. Venga, vamos a jugar una última partida con este mazo. La verdad es que es bastante divertido. A ver si no nos salen mazos de control o golos o cosas así porque... Yo creo que contra golos tienes que ir muy mal. Goloso es un problema, ¿eh? Yo creo que tendrían que prohibirlo en este formato. Demasiado predominante, demasiado bueno y lo está jugando demasiada gente. ¡Eh! ¿Cómo se llama? ¿Lis? ¿Se llama? ¿Cómo se llamaba este caminante? ¿Qué es el caminante nuevo que sacaron? Riss. Digo Liss, es Riss. Esta mano es un mulligan. Tiene un problema de base de mana este mazo, obviamente. Nos falta azul. Pero nos la vamos a quedar porque solo tenemos una carta azul en mano. Así que podemos tirar. Bueno, una carta azul más nuestro propio comandante, ¿no? Y tenemos un generador de mana. Nos falta una tierra. Si robamos una isla, partida ganada. Porque además le podemos matar a Riss. Que no lo ha jugado de momento. Vale, 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 vale. Tenemos dos opciones. O matarle esto o jugar... El tornado viviente. Justo ahora mismo no es muy bueno que no tenemos tierras. Lo único que tiene bueno es que es un 2-5, ¿no? Veamos a jugar el 2-5. Ya digo, es una buena criatura. Y la espiral de lava nos servirá para más adelante si queremos matar a la campeona de los bosques. ¡Vaya viene Riss! ¡Ahí está nuestra isla! Gloriosa y bendita isla. ¿Qué le matamos a Riss o a la campeona de los bosques? Vamos a matar a esa Riss. El problema puede ser si tiene, por ejemplo, un dar la alarma. ¿Lo hace indestructible? Sí, lo hace indestructible. Más uno, más uno e indestructible. Vale, pues como es indestructible, nuestro ataque ya no tendría sentido. Así que no atacamos. Pues nada, pasamos turno. Aquí nos ha fastidiado bastante, ¿vale? Porque... Joder, hemos perdido el Omnath, básicamente. O sea, hemos perdido la habilidad de Omnath. Aunque bueno, ojo con la Chandra. Se ha girado entero, o sea que no va a poder poner tokens, este turno al menos. Contador más uno, más uno, sobre. Tornado viviente. Omnath no te importa que muera, porque lo importante es cuando entra en juego que haga sus cositas, ¿no? Pues vamos a probar qué pasa si hacemos Chandra. Podría haber jugado Recife Despertado, pero lo haremos el siguiente turno, supongo. Es que esto hace dos años a cualquier objetivo. Sí, puedo volver a jugar a Starrys, pero bueno, cada vez que la intente jugar, pues le va a costar dos más de ma... Pero ¿por qué te rindes? Bueno, no he visto la mano que teníamos. Teníamos buena mano, de todas maneras, contra él. Y teníamos ventaja de cartas y más Removile y tal. Bueno, pues ya veis, o sea, un mazo súper divertido. Y como os he comentado, en la descripción del vídeo os dejo el listado completo del mazo, por si queréis exportarlo a Magica Arena. Yo creo que nos ha ido bien. La partida seguramente la teníamos ganada con ese Removile. Ahí salía una mítica de Gremios de Ráfnica, pero como tengo el 4 por completo de Gremios de Ráfnica, pues nada, 40 gemitas. Ahorrando gemitas. Bueno, pues nada, espero que el vídeo os haya gustado. Creo que Brawl es un formato que merece la pena jugarse una vez a la semanita. Espero vuestros comentarios debajo y si gusta realmente, pues seguiríamos jugándolo. Espero que os haya gustado el vídeo, como decía, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.